Presionarlo, hace esto, juego directo, vámonos a buscar a los delanteros, a ver quién baja la pelota y ya atacan Así es, el trazo de Aldo Mileno Mota, lo va a ganar aquí Jesús Enestrosa, recorta hacia adentro Buena pelota para Vallejo, lo deja solo frente al arco, la pone atrás para que Desurga la mande al fondo, Edson Torres otra vez Y gol Edson Torres Al minuto 11 de partido, Edson Torres El jugador lateral por izquierda, aquí se resbala, ahí se cae él y empiezan a asociarse Entienden perfectamente que hay que atacar los espacios, un balón al espacio, la controla perfectamente No se complica, la pone a que está mejor colocado y la mete Edson Torres Que hasta el momento es el héroe, el héroe de la UDG Aprovechó muy bien ahí la jugada a la Universidad de Guadalajara, Raúl, ese resbalón inoportuno Pero luego Vallejo, ¿no? Se puso el ángaro, le pone la pelota, proyectate, le dice Edson Torres Y este dice, thank you very much Exactamente Y el portero a la francés de Issa Inmersivo Cura Y el portero a la francés de Issa Inmersivo Cura